5 problemas habituales del Samsung Galaxy S23 Ultra y cómo solucionarlos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y en una condición más feliz. Hoy les traigo un vídeo importante, que son 5 problemas comunes con el Samsung Galaxy S23 Ultra y cómo resolverlos. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para que les presente todo lo nuevo, y ahora sigamos el vídeo. Samsung lanzó recientemente el Samsung Galaxy S23 Ultra, que es un teléfono 5G y ofrece las mejores características de acuerdo con su precio. Después de que muchos usuarios usaron este dispositivo, Galaxy S23 Ultra 5G tiene problemas comunes como la red, el escáner de huellas dactilares, el agotamiento de la batería, el sobrecalentamiento y problemas de conexión Bluetooth. Problemas comunes con Samsung Galaxy S23 Ultra. Hablaré sobre cada uno de los siguientes y soluciones. 1. Problema de red, escáner de huellas dactilares, descarga de batería, sobrecalentamiento y conexión Bluetooth en las soluciones Samsung Galaxy S23 Ultra. Características del Samsung Galaxy S23 Ultra 1.1. 2. Solución 1. Problema de red deficiente en Samsung Galaxy S23 Ultra. 3. Solución 2. El escáner de huellas dactilares no funciona correctamente en Samsung Galaxy S23 Ultra. 4. Solución 3. Problema de descarga rápida de la batería en Samsung Galaxy S23 Ultra. 5. Solución 4. Samsung Galaxy S23 Ultra. Problema de sobrecalentamiento. 6. Solución 5. Bluetooth no funciona en Samsung Galaxy S23 Ultra. 6. 1. Últimas palabras. Problema de red, escáner de huellas dactilares, descarga de batería, sobrecalentamiento y conexión Bluetooth en las soluciones Samsung Galaxy S23 Ultra. En este artículo, he proporcionado soluciones para solucionar todos estos problemas y todas las soluciones descritas también se han probado y funcionan al 100%. 5. Características del Samsung Galaxy S23 Ultra. Galaxy S23 Ultra 5G cuenta con una pantalla AMOLED dinámica FH de más de 6,8 pulgadas con una resolución de pantalla de 1440 x 3088 píxeles, impulsada por el último chipset Qualcomm SM8550A Snapdragon 8 Gen 2 basado en un proceso de 4nm. También viene en cuatro tipos, pasando a la cámara tenemos una cámara principal de 200 megapíxeles, una cámara con teleobjetivo de 10 megapíxeles, una cámara con teleobjetivo de 10 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, pasando a una cámara frontal. 12 megapíxeles. Y tenemos una batería de 5.000 Má con carga rápida de 45W. Solución 1, Samsung Galaxy S23 Problema de red ultra pobre. He visto en muchos foros de usuarios que los problemas de conectividad y red persisten en los dispositivos Samsung. Este problema puede ocurrir por varias razones, por lo que no puedo decir con certeza por qué ocurre este problema, pero a continuación proporcioné algunos trucos que puede intentar solucionar. Primero, restablezca la configuración de APN de su dispositivo. Una vez que su dispositivo se reinicia. Luego verifique si la posición de la tarjeta SIM es correcta. Reiniciar configuración de la red. Si tiene problemas de Wi-Fi, siga los pasos a continuación. Apague y encienda el modo avión durante unos segundos. Olvídate de las redes guardadas y vuelve a conectarte. Una vez que su dispositivo se reinicia. Finalmente, restablezca la configuración de red. Debe ver, cómo solucionar problemas de pantalla táctil en Samsung Galaxy S22 Plus. Solución 2. El escáner de huellas dactilares no funciona correctamente en Samsung Galaxy S23 Ultra. ¿Cómo reparar el problema del escáner de huellas dactilares Samsung Galaxy S23 Ultra que no funciona? Solución. Asegúrate de que tus dedos estén limpios y ordenados. Además, su pantalla debe estar limpia. Una vez, reinicie barra reinicie su Samsung Galaxy S23 Ultra. Retire el protector de pantalla voluminoso. Añadir huellas dactilares de nuevo en Samsung Galaxy S23 Ultra. Solución 3. Problema de descarga rápida de la batería en Samsung Galaxy S23 Ultra. El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene una pantalla HD+, junto con una batería de 4000 mAh, y el potente Snapdragon 450 debería ofrecer una excelente pantalla a tiempo. Pero desafortunadamente, esto no ha sucedido con muchos usuarios, informan sobre el agotamiento de la batería en sus dispositivos. La mayoría de las veces, el dispositivo agota la batería automáticamente cuando la pantalla ha estado apagada durante algún tiempo. Para resolver este problema, he proporcionado algunos remedios a continuación, con los que puede prolongar la vida útil de la batería. ¿Cómo solucionar el problema de agotamiento rápido de la batería en Samsung Galaxy S23 Ultra? Solución. Primero, borre todas las aplicaciones en segundo plano. Deshabilita redes como Wi-Fi, ubicación y datos móviles. Apague el brillo automático, ajuste el brillo manualmente. Solución 4. Problema de sobrecalentamiento de Samsung Galaxy S23 Ultra. El problema del sobrecalentamiento es algo con lo que muchas personas tienen que lidiar. El dispositivo se siente caliente mientras se carga y durante largas sesiones de juego. Puede reducir el sobrecalentamiento quitando la cubierta posterior de su teléfono mientras carga o juega un gran juego. También puede haber algunos problemas con el kernel en el firmware, así que informe el problema al soporte de Samsung. Solución 5. Bluetooth no funciona en Samsung Galaxy S23 Ultra. Bluetooth no funciona en el Galaxy S23 Ultra 5G. No se preocupe, he proporcionado algunos pasos a continuación para solucionar este problema. Primero, apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo durante unos segundos. Para hacer esto, vaya a configuración desactivar Bluetooth y enciéndalo. A continuación, apague y vuelva a encender el modo avión durante unos segundos. Para hacer esto, vaya a configuración desactivar modo avión y actívelo. Una vez, reinicia tu teléfono. Además, desinstale la reparación y repare el dispositivo Bluetooth a la vez. Para hacer esto, vaya a configuración conexiones Bluetooth. Toque un dispositivo no listado. Asegúrese de restablecer la configuración de red. Para hacerlo, vaya a configuración administración general restablecer restablecer configuración de red. Botón restablecer finalmente. Toque restablecer para confirmar. Actualice su software a la última versión. Para hacer esto, vaya a configuración actualización de software descargar e instalar. Si ninguno de los pasos anteriores funciona, entonces tiene el último recurso para restablecer su dispositivo. Para ello, vea ajustes gestión general restablecer restablecer datos de fábrica eliminar todo. Al final del vídeo, gracias por mirar, y espero que hayas resuelto los problemas, y nos vemos en un nuevo vídeo.